No, a ver, ahí te la vuelvo a dejar Ya, ya Mi chiquito, mi precioso, mi bebé Mi chiquito, mi chiquito, mi chiquito Mi chiquito, mi chiquito Mi, mi, mi ¡Suscríbete! 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 Mira que hace, mira, tengo esto, esta es más bonita, por favor, mírala acá, miren, ya, yo sé, esta está más divina, esta está muy divina, sigue pasando y sigue dejando, esta está más bonita. ¡Ya, sir!